Música Recordé que está sintonizando 104.9 Radio Comunitaria La Rimbombante Esta radio está ubicada en el barrio IPB 227 La Rimbombante es una radio que funciona en la escuela Leoneli del IPB de Arguello Una señal que nació tímidamente con muchísimas carencias con el objetivo de trabajar con chicos y chicas del barrio Nace en el año 2005, salen las primeras vocecitas a través del micrófono con niños y mujeres, con mucha dificultad pero en fin, ahora salimos mucho más allá Fue de la mano de las redes barriales Así es, esto surge a través de todas las organizaciones de acá del barrio Yo siempre digo que somos como hija de esa red porque todos pusieron un granito de arena para que esto hoy en día esté funcionando de tal forma Su historia está ligada íntegramente con el dispensario Corría el año 2007 Las lluvias del verano causaron el derrumbe del edificio Las mujeres fueron las encargadas de la lucha por la dignidad y la salud Ahí es donde empieza a tener fuerza esto Ese movimiento que se hizo en el dispensario quedó marcado para todas las organizaciones y a la vez fortaleció también la radio ¿Qué recordas de esa época? Recuerdo estar allá, digamos, prendida con todas las mujeres, niños, más que todo En ese lugar, un momento en donde sacamos nosotros las mujeres todo esto animal de adentro para salvar ese lugar Ese momento fue un impacto bastante fuerte para todas que fue uno de los tantos hechos que quedó marcada en la historia para nosotras las mujeres en el barrio Junto con esta lucha se conformaron redes sociales que vieron en la rimbombante una oportunidad de difundir derechos Por eso lograron reactivar la radio y con ella su voz Todas mujeres y yo creo que por eso tenemos, nos sale todo bien me parece Lento a veces algunas cosas se han ido surgiendo un poquito lentas pero de 10 Y los años siguieron uniendo a radio y dispensario Actualmente, médicos y asistentes realizan programas especiales para hacer prevención La rimbombante siguió creciendo durante el año pasado Ganó un fondo concursable de la organización Techo y logró comprar una nueva potencia y actualizarla tecnológicamente Hoy, su señal llega hasta el Cerro de las Rosas y también se escucha en Saldán El mensaje es claro Mujer bonita es la que lucha Lo único que te digo que esto fue así, que salió, que iban a venir Quiero dejar dicho a mis oyentes que no tuve el tiempo de ir a la peluquería, Mónica